Te extrañaré Cuando te vayas Te extrañaré Esa mirada Y todas las caricias Que me dabas En otros brazos Para mí no valen nada Quiero sentir El contacto de tu piel Quiero estrecharte Nuevamente Para decirte Que te quiero Porque jamás Jamás te he de olvidar Te extrañaré Cuando te vayas Te extrañaré Extrañaré Esa tu mirada Y todas las caricias Que me dabas En otros brazos En otros brazos para mí No valen nada Quiero sentir El contacto de tu piel Quiero estrecharte Nuevamente Nuevamente Para decirte Que te quiero Porque jamás 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 Te he de olvidar Y esto es La fórmula Fórmula Musical Quiero sentir El contacto El contacto De tu piel Quiero estrecharte Nuevamente Para decirte Que te quiero Porque jamás 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 Te he de olvidar ¡Ah!